Compadre Alberto Aria, si lo rico está completo, entonces ¿para qué trabajamos, compadre? ¿Deja que hacemos como el turco? ¿Le guardamos y guardamos? Y al final te cuenta, ¿qué es? ¡Rombi! De rodillas mirando al cielo llora una madre La que vio caer su hijo ante la calle De claro que vamos a matar y una mosca El que malo es otro, usted se divota Hijo respetuoso y como malo que se respete El voto de la Virgen María Rezando un Padre nuestro, temprano en la mañana salió Y una vela la Virgen te dio Compadre voy por lo mío Que aquí llevo mi candelero Que trate de impedirlo Yo salgo botando fuego Compadre la ventinosa Usted trabaja duro y se la goza Y un padre lucho de tira El hombre de la quecha Otro de mi puerta Compadre voy por el récord Luz de palco El rey de este marrón Lezando Ay Coluncaba Hacer el banquero Quiero que vengo por lo mío Aquí tengo mi candelero Ay Coluncaba Hacer el banquero Y que trate de impedirlo Me llevo o me lo llevo Ay Coluncaba Hacer el banquero Compadre esa en mi ley Y pobre ya muero Para mi niño lindo Champón y ñan El libro lindo de la Virgen Y pa' compadre Compadre a velar con tajador Chale 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 Como dice compadre Llego la hora de la verdad Y cuando la baila está a formar Cantar más guapo corre como lleve Disparo viene Disparo van Caño el primero sin avisar Y es que la bala no pide permiso Compadre que te voy a matar Disparo viene Disparo van Caño el primero sin avisar Y es que la bala no pide permiso Compadre que te voy a dar Michael traque te va compadre Michael traque te va compadre Bien como bien como bien Díselo Como dice compadre Si los ricos están completos Entonces para que trabajan Los pobres jodien no se fueron Y nunca consiguen nada Los ricos están completos compadre Entonces para que trabajan Los pobres jodien no se fueron Y nunca consiguen nada Y nunca consiguen nada Michael traque te va compadre 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 Los ricos están completos Entonces para que trabajan Los pobres jodien no se fueron Se los repito Michael Nunca va a ser el banquero Quiero que vengo con lo mío, aquí tengo mi cartelero Michael Nunca va a ser el banquero Y que trate de impedirlo, compadre, le parto el cuero Y los ricos están completos, entonces para qué trabajan Los pobres jodiendose el cuero y nunca consiguen nada Los ricos están completos, entonces para qué trabajan